El éxito del América en los últimos años no se entendería sin la presencia de Ricardo Peláez. Y es que el directivo emplumado va por su cuarto título con el mismo número de entrenadores diferentes. Desde que llegó a Coapa Ricardo Peláez estableció sus objetivos a corto, mediano y largo plazo lo que ya es una realidad a todas luces, títulos de liga y campeón en Conca Champions. Convicción y compromiso son las llaves, que le han permitido lograr éxitos con diferentes entrenadores, con Miguel Herrera obtuvo la corona del clausura 2013. Posteriormente con Antonio Mohamed lograron un campeonato más en el apertura 2014. Problemas entre el directivo y el turco obligaron su salida, para que entrara al relevo Gustavo Matosas quien en justa medida obtendría el título de la Conca Champions, campeonato que le permitió ir a Japón a competir por el Mundial de Clubes. Matosas dejó el banquillo mismo que ahora se encuentra en las manos de Nacho Ambriz quien se dispone a jugar una liguilla más, después de ser eliminados por los arbitrajes, que obligaron al equipo de Coapa a jugar la eliminatoria en desventaja ante unos Pumas que contaron con sus 11 jugadores, ante un América que sufrió dos bajas en ambos partidos algo inédito en el fútbol mexicano, donde se habla mucho de que los encargados de imponer el orden en cada juego pitan a favor del América, algo que, en esa semifinal dictó mucho de ser un mito generado principalmente por el comentarista deportivo José Ramón Fernández. A pesar de las múltiples críticas por los diferentes medios deportivos, el éxito le ha sonreído a Ricardo Peláez, constructor de un América ganador, que traza objetivos y los alcanza. Muy independiente de que modifique técnicos jugadores o algunos jugadores, los resultados se mantienen con el mismo presidente deportivo. Ya están listos para enfrentar la liguilla del clausura 2016, y a 90 minutos de un nuevo título de la Conca Champions, el 2-0 a favor obtenido en casa de los Tigres les permite pensar en Japón, ahora que están celebrando el año del centenario, gracias a la visión que tiene Ricardo Peláez el América está retomando un camino ganador, pesele a quien le duela los emplumados saben jugar etapas finales. Informo para la Red Noticias Andrea Fuentes, si te gustó el video dale me gusta, y suscríbete al canal.